Más, su hermano, Pastor David Hoy desperté, con una palabra en mi corazón que me decía, alaba al Señor Hoy desperté, lleno de fe, lleno de amor, con alegría Y te digo así, traigo bendiciones de parte de Dios y de Jesucristo Nuestro Salvador, promesas del Padre, llenas de amor Que sanar heridas y cura el dolor Traigo bendiciones de parte de Dios y de Jesucristo Nuestro Salvador, promesas del Padre, llenas de amor Que sanar heridas y cura el dolor Le pido a Dios, que permita sanidad y alegría en tu corazón Le pido a Dios, bendiciones para ti y tu familia Y te digo así, traigo bendiciones de parte de Dios y de Jesucristo Nuestro Salvador, promesas del Padre, llenas de amor Que sanar heridas y cura el dolor Traigo bendiciones de parte de Dios y de Jesucristo Nuestro Salvador, promesas del Padre, llenas de amor Que sanar heridas y cura el dolor Diga el débil fuerte soy, diga mi hermano libre soy Amén Alza tu voz con alegría, alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy, diga mi hermano libre soy Amén Aleluya, gloria a Dios Aleluya Amén Deuteronomio capítulo 28 versículo 2 Que abrirá Jehová su buen tesor del cielo Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo Y para bendecir toda obra de tus manos Y prestarás a muchas naciones Y tú no te irás prestado Números, capítulo 6 del 24 al 26 Jehová, te bendiga y te guarde Jehová, haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová, alza sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Le pido a Dios en el nombre de Jesucristo Que Dios te siga bendiciendo poderosamente De una manera grande Que Dios siga bendiciendo tu vida Tu casa, tu familia, tu hogar, tu matrimonio De una manera grande y poderosa Tu salud, en el nombre de Jesús de Nazaret Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre Gloria a Dios Se vive alegría en la presencia del Señor Y las alabanzas que eres suenan con unción Fuera la tristeza y también la enfermedad Sanando los corazones en el nombre de Jesús Gozo y paz, lo que Dios me da Con Jesucristo voy a caminar Alabándole noche y día Su palabra la voy a predicar Gozo y paz, lo que Dios me da Solo en Cristo encontramos salvación Con mucha fe y de corazón Si oramos alcanzamos bendición Gozo, gozo, gozo Paz y paz y paz Fuera la tristeza y la enfermedad Recibe alegría y también la paz Muchas bendiciones que Jesús nos da Solo tienes que creer Y abrir tu corazón Que en el nombre de Jesús Alcanzaremos bendición El milagro hecho está La palabra se cumplirá Jesucristo es el camino Para llegar al Padre Celestial Y allí adorar Adorar Y decir Santo, santo, santo Nuestro Padre Celestial Yo sé paz, lo que Dios me da Con Jesucristo voy a caminar Caminar Alabándole noche y día Su palabra la voy a predicar Gozo y paz, lo que Dios me da Solo en Cristo encontramos salvación Con mucha fe y de corazón Si oramos alcanzamos bendición Gozo, gozo, gozo Paz y paz y paz Fuera la tristeza y la enfermedad Recibe alegría y también la paz Muchas bendiciones que Jesús nos da Levanta, vive la palabra Vive la palabra Llénate de fe En el Señor Levántate y anda En Cristo hay poder Levántate y anda En Cristo hay poder Levántate y anda En Cristo hay poder Alabemos a Dios Todos los días Alabemos a Dios con alegría Levantando la mirada Con las manos hacia el cielo Todos juntos Alabemos al Señor Llenos de fe Venimos a adorarte Con mucho amor Yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia Cantaré De todo mi corazón Te alabaré Señor Llenos de fe Venimos a adorarte Con mucho amor Yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia Cantaré De todo mi corazón Te alabaré Señor Bendito al que viene En el nombre del Señor Hosanna al Hijo de David Solo en Cristo En Cristo hay libertad Y salvación Entrégale tu vida A Jesús Alabemos a Dios Todos los días Alabemos a Dios Con alegría Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios De corazón Busquemos a Dios Todos los días Caminando en su presencia Noche y día Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios De corazón Amén 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 Bendito al que viene En el nombre del Señor Hosanna al Hijo de David Solo en Cristo Hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Llenos de fe Venimos a adorarte Con mucho amor Yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia Cantaré De todo mi corazón Te alabaré Señor Llenos de fe Venimos a adorarte Con mucho amor Yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia Cantaré De todo mi corazón Te alabaré Señor Bendito al que viene En el nombre del Señor Hosanna al Hijo de David Solo en Cristo Hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosanna al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosanna al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Amén Amén Todo lo que respira Alabemos al Señor Con pandero y danza Muestren su amor Solo en Jesucristo alcanzamos salvación Con gozo y alegría Alabemos a nuestro Dios Que esta alabanza se escuche en el tercer cielo Fuego, 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 fuego de noche, nube, 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 nube de día Llénate de su alegría Cantando salmos noche y día Fuego, fuego, fuego de noche Nube, nube, nube de día Llénate de su alegría Cantando salmos noche y día Todos juntos alabar Companderos a tocar Companderos a tocar Vamos todos a alabar a Dios Adorar al creador Vamos todos a adorar Vamos a Dios a alabar Companderos y saltería Dios Alabar al creador Fuego, fuego, fuego de noche, nube, nube, nube de día Llénate de su alegría Cantando salmos noche y día Fuego, fuego, fuego de noche Nube, nube, nube de día Llénate de su alegría Cantando salmos noche y día Llenos de unción Alabando a nuestro Dios Con mucha fe Esperando la bendición Llega a su voluntad Como en el cielo aquí en la tierra Y reine la paz Ganando almas para Cristo Uh, ah, avivamiento Jesús viniendo 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 Voy a alabarle mientras viva Cantando de su amor Con alegría Alabando al Señor De todo corazón Gritemos gloria a Dios Predicando su palabra Con fe y esperanza Esperando salvación Con paciencia en oración Predicando su palabra Con fe y esperanza Con paciencia en oración Alabemos al Señor Fuego, fuego, fuego de noche Nube, nube, nube de día Llénate de su alegría Cantando salmos noche y día Fuego, fuego, fuego de noche Nube, nube, nube de día Llénate de su alegría Cantando salmos noche y día Llenos de unción Alabando a nuestro Dios Con mucha fe Esperando la bendición Llega a su voluntad Como en el cielo Aquí en la tierra Y reine la paz Ganando almas para Cristo Uh, ah, avivamiento Jesús viniendo 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 Prepárate Que Cristo viene pronto Mantén tu lámpara encendida En Cristo Jesús Señor nuestro Gloria a Dios Aleluya Jesús Mi Rey y mi Salvador Amado Hijo de Dios Entregaste tu vida Por mí Y Solo tus sanas heridas Del corazón y del alma Solo en ti encuentro la calma Eres mi paz Por tu mano me levanto Solo tu calma Y llanto Eres siempre mi sustento Y mi comisión Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más unción Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más unción Y tu poder Te llevaste las mentiras Que el pasado me dejó Ahora soy un hombre nuevo Felizando yo Tu amor es mi alimento El maná que cae del cielo Mi respaldo, mi esperanza Eres tú mi Jesús Tú mi Rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi Rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti En ti Sí Jesús Mi Rey y mi salvador Amado Hijo de Dios Entregaste tu vida por mí Sí Sí Jesús Por ti soy salvo yo Hermoso cordero de Dios Solo en ti hay salvación Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más unción Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más unción Y tu poder Jesús Permite sanidad Destruyendo toda maldad Danos tu amor y más humildad Jesús Transformando corazones Repartiendo tu bendición Conforme a tu corazón Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más unción Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más unción Y tu poder Tú mi Rey que me llena de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi Rey que me llena de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi Rey que me llena de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi Dios que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Tú mi Dios que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Que Dios te bendiga y te guarde por siempre y te acompañe en el diario vivir Le pida a Dios un feliz cumpleaños, que sigas cumpliendo muchos más En Cristo Jesús, lleno de su amor y con mucha paz Hoy es un día muy hermoso y lleno de luz Celebrando tu cumpleaños en Cristo Jesús Todo lleno de alegría y felicidad Dando gracias al Señor por un año más Le pedimos a Dios que te guarde como la niña de tus ojos En letrada y la salida, desde ahora y para siempre Mucha paz y felicidad, del amor que Dios te da Alegra y prosperidad, salvación y sanidad De mi Dios con mi amor Salvación y sanidad De mi Dios con mi amor Viva Cristo Hoy es un día muy hermoso y lleno de luz Celebrando tu cumpleaños en Cristo Jesús Todo lleno de alegría y felicidad Dando gracias al Señor por un año más Desde el vientre de tu madre Te conoce Dios Te ha llamado para que seas de gran bendición El propósito de Dios Hoy se cumple en ti Su misericordia y su amor Descienda hoy aquí Y llegue a ti Todo el amor de Dios Para ti Viva Cristo Que Dios te bendiga Y te guarde por siempre Y te acompañe en el diario vivir Le pido a Dios Le pido a Dios un feliz cumpleaños Para ti Que sigas cumpliendo muchos más En Cristo Jesús En Cristo Jesús En Cristo Jesús Sigas cumpliendo en Cristo Jesús Recibe esta palabra de parte de Dios Segunda de Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Que sigas cumpliendo muchos, muchos, muchos años más En Cristo Jesús Lleno de alegría y paz y gozo Y muchas bendiciones Vida, gozo, alegría y paz De parte de Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Y los que creen dicen Amén Gloria a Dios Aleluya A tu lado Jesús Yeah, yeah, yeah Precioso Jesús Te entrego mi vida hoy Amado Señor Eres tú mi salvador Eres lo más grande Que tengo en mi vida Jesús Mi tesoro y mi salvación Eres el camino Que quiero seguir Oh mi Jesús A tu lado seguro yo voy Eres lo más grande Que tengo en mi vida Jesús Mi tesoro y mi salvación Te quiero seguir Te quiero seguir por siempre A tu lado seguro yo estoy No permitas que me aleje El pasado quedó atrás No quiero recordar, no El pecado que viví Señor, dana mi corazón Ayúdame a perdonar Y a olvidar por completo el dolor Solo a ti yo clamo, mi Dios En tu presencia yo quiero estar Caminando contigo Jesús Eres lo más grande Que tengo en mi vida Jesús Mi tesoro y mi salvación Eres el camino Que quiero seguir Oh mi Jesús A tu lado seguro yo voy Eres lo más grande Que tengo en mi vida Jesús Mi tesoro y mi salvación Te quiero seguir por siempre A tu lado seguro yo estoy La tristeza ya termina Jesucristo nos salvó Y a su nombre sea la gloria La trompeta ya sonará Por su pueblo él vendrá Vamos todos a vivir en santidad Ya su venida muy pronto está La venida de Cristo La trompeta ya sonará Por su pueblo él vendrá Vamos todos a vivir en santidad Eres lo más grande Eres lo más grande que tengo en mi vida Jesús Mi tesoro y mi salvación Eres el camino que quiero seguir Oh mi Jesús Jesús a tu lado seguro yo voy Eres lo más grande que tengo en mi vida Jesús Mi tesoro y mi salvación Te quiero seguir por siempre A tu lado seguro yo voy A tu lado seguro yo estoy A tu lado seguro yo voy A tu lado seguro yo estoy A tu lado seguro yo voy Arrepentidos Porque el reino de los cielos acercados Cristo Ven a buscar lo que se haya perdido Abre tu corazón Y búscalo hoy Amén Hoy me acerco a ti Con un corazón Contrito y humillado Buscando tu perdón Me inclino ante ti Exaltándote mi Dios Suplicando tu perdón Arrepentido mi Jesús Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi intusión Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi intusión Permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Perdóname si yo te falté Perdóname si en algo me quedé Si con mis actos yo te fallé Perdóname no lo quise hacer Perdóname si he sido infiel Si con mis dudas yo te falté No soy perfecto lo sabes bien Mi corazón lo entrego a tus pies Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi intusión Quiero permanecer siempre a tu lado Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi intusión Permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Fortalece mi armadura De nuevame Señor Tengo más hambre y sé de ti En tu justicia quiero vivir Úngeme Jesús Purifica mi interior Estoy cansado y hoy vengo a ti Para que sanes mi corazón Úngeme Jesús Purifica mi interior Estoy cansado y hoy vengo a ti Para que sanes mi corazón Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi intusión Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mí tu amor Libro de Hechos capítulo 3 Versículo 19 dice Así que arrepentíos y convertíos Para que sean borrados vuestros pecados Para que venga de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Santiago capítulo 4 versículo 8 Acercaos a Dios Y Él acercará a vosotros Pecadores limpiar las manos Y vosotros de doble ánimo Purificar vuestros corazones Lucas capítulo 15 versículo 7 Os digo que si Así habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento Acércate a Jesucristo hoy Y búscalo de todo tu corazón Nunca es tarde Escucha esta alabanza Esta adoración Y acércate a Cristo Entregando tu corazón A Él A Cristo El camino, la verdad y la vida La roca En nuestra salvación Recibe paz, recibe vida Y salvación En Cristo Jesús Acuérdate Que Jesucristo Es el camino La verdad y la vida Tu amor Seguimos en Victoria Aleluya Gloria a Dios Como fue en el principio Dios creó el cielo y el mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad de mí Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Yo de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad de mi Dios Que se haga tu voluntad de mi Dios Que se haga tu voluntad de mi Dios Tu voluntad en mí Como fue en el principio Dios creó el cielo y el mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad de mi Dios Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Lleno de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros Sanidad y milagros En el nombre de Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad de mi Dios Que se haga tu voluntad de mi Dios Que se haga tu voluntad de mi Dios Tu voluntad en mi Usted que está escuchando esta alabanza Levanta sus manos Y dígale Señor Que se haga su voluntad de mi Padre Celestial Que su propósito Padre se cumpla en mí Y dígale de todo su corazón Padre En el nombre de Jesús No permita Padre amado que yo le falle Mi vida Señor Está en sus manos Amén El que habita el abrigo del Altísimo Morará Bajo la sombra de lo omnipotente Tirido Jehová esperanza mía Y mi castillo y mi Dios En quien confiaré Él te librará Del aso del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirán Y estarás seguro Discundo y adarca es su verdad No temerás el terror nocturno Ni saeta que duele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad que en el día de suya Él te agita el abrigo del Altísimo Morará Morará Bajo la sombra de lo omnipotente Tirido Jehová esperanza mía Y mi castillo y mi Dios En quien confiaré En quien confiaré Caerán a tu lado mil y diez mil A tu diestra más a ti no llegará Ciertamente con tus ojos mirarás Libra recompensa de los invíos Porque es por espacio va mi esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Mi plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarde en tus caminos Mi Dios El que habita el abrigo del Altísimo Morará Bajo la sombra de lo omnipotente Tirido Jehová esperanza mía Y mi castillo y mi Dios En quien confiaré Esto es fácil Práctico y poderoso Salmo 91 Versículo 11 en adelante Pues a sus ángeles Te mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tus pies no trompiesen piedra Sobre el león Y las te pisarás Ollarás al cachorro De león y al dragón Por cuanto en mí has puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con el estrello en la angústia Lo libraré Y le glorificaré Lo saceré de larga vida Y le mostraré Mi salvación Aprendértelo de memoria La salvación está en Cristo Y está al alcance de todos Amén Antes estaba lejos Ahora soy cercano Por la sangre de Jesús Del Cordero inmolado Por un tiempo estuve preso En delitos y pecados Y hoy su sangre me ha limpiado De toda mi maldad Y no quiero volver atrás Por eso hay más que vencedor Preciosa sangre Sangre que me limpia Sangre que me purifica En la sangre del Cordero de Dios En la sangre del Cordero de Dios Preciosa sangre Sangre que me limpia Sangre que me purifica En la sangre del Cordero de Dios Inmulado Se ofreció para salvarme Fue sin mancha y sin pecado Y pagó a precio de sangre Su sacrificio fue el más grande A él sea toda gloria Toda honra y honor No hay nadie como Dios Que dio a su Hijo por amor Ardemos en luz Como mi Jesús Tengamos comunión Unos con otros dos Andemos en luz Como mi Jesús Tengamos comunión Unos con otros dos Preciosa sangre Sangre que me limpia Sangre que me purifica En la sangre del Cordero de Dios Preciosa sangre Sangre que me limpia Sangre que me purifica En la sangre del Cordero de Dios Inmulado Se ofreció para salvarme Fue sin mancha y sin pecado Y pagó a precio de sangre Su sacrificio fue el más grande A él sea toda gloria Toda honra y honor No hay nadie como Dios Que dio a su Hijo por amor En quien tenemos redención Por su sangre El perdón de pecados Según las riquezas de su gracia Efesios 1.7 Antes estaba lejos Ahora soy cercano Por la sangre de Jesús Del Cordero inmulado Por un tiempo estuve preso En delitos y pecados Y hoy su sangre me ha limpiado De toda mi maldad Y no quiero volver atrás Por eso soy más que vencedor Preciosa sangre Sangre que me limpia Sangre que me purifica En la sangre del Cordero de Dios Preciosa sangre Sangre que me limpia Sangre que me purifica En la sangre del Cordero de Dios Oh 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 Es más, CBT Producer, lluvia de bendiciones desde el tercer cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret, y según Victoria, Gloria a Dios, Aleluya. El mundo pasa, y también sus pasiones, no hay nada oculto, que no se ha revelado, te tengo presente, en todas mis canciones, y sin tu palabra, te apaga mi corazón. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá, en ti está mi corazón, y en Jesucristo, el Hijo de Dios, secas en la hierba, machitas en la flor. Pero tu palabra permanece Señor, todos los días mi fe está en ti, bendito es el hombre que confía en ti. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá, en ti está mi corazón, y en Jesucristo, el Hijo de Dios. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá, en ti está mi corazón, y en Jesucristo, el Hijo de Dios. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá, en ti está mi corazón, y en Jesucristo, el Hijo de Dios. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá, en ti está mi corazón, y en Jesucristo, el Hijo de Dios. Cielos y tierra pasarán, nunca he visto, justo desamparado, ni su descendencia, que mendigue pan. Cielos y tierra pasarán, y en Jesucristo, el Hijo de Dios. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá, en ti está mi corazón, y en Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. Amigo fiel, principio y fin, le llaman el alfa y omega. Nuestro salvador y libertador, que nunca se ha apartado de mí. Y me salvó, y me rescató, por su llaga fuimos todos curados. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios, Él me levantó, y nunca se ha apartado de mí. Venció la muerte, está vivo. Su sacrificio fue perfecto, su amor incomparable. Así es, su nombre es Jesús. Un salvador, un libertador, que ayude en los momentos más difíciles. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Venció la muerte, está vivo. Hijo de Dios. 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 Su amor incomparable Así es, su nombre es Jesús Romanos, capítulo 10, del 9 al 10 Que si confeseras con tu boca Que Jesús es el Señor y creieres en tu corazón Que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo Porque el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Usted que quiere ser salvo, repita conmigo y dígale Señor Yo confieso con mi boca que Jesús es mi rey y mi salvador Que Jesucristo murió para salvarme Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Mi nombre, diga su nombre completo Está escrito con letra de oro en el libro de la vida Creo en mi corazón que Dios lo levantó a los muertos Y Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos Amén En su llaga fuimos todos curados Amén Jesucristo Rey Jesucristo Rey El hijo de Dios El hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Amén 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 Amén, Amén, Amén 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 Subir a Dios en crucifixión, para entregarnos gracia y paz Su nombre, que sobre todo nombre, nos dejó a todos su bendición Su nombre, que sobre todo nombre, su santo espíritu Jesucristo, Él es fiel, el gran cordero, el inmulado Príncipe de paz, león de juda, hijo del eterno Digno de alabanzas, hacia toda la gloria Mi salvador es Jesús, Jesús Él se entregó por ti y por mí Jesús, Jesús Su vida dio en la cruz, en la cruz Jesús Para salvarme a mí y a ti también Jesús Su vida dio en la cruz Oh, 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 oh Jesús Dios te bendiga Si necesitas reconciliarte con el Señor De esta alabanza, haz tu oración Abre tu corazón Aquí soy yo Señor Solo y triste Perdido En el desierto Jesús Me llenó la tristeza El dolor De estar solo Jesús Ven a mí Necesito De tu perdón ¿Cuántas veces Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz Jesús Ven a mí Necesito De tu perdón Cuántas veces Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz Mi Señor Aquí estoy yo Me alejé de tu lado Y caí Y caí En el pecado Por poco y muero Solo tu amor Me ha salvado Jesús Ven a mí Necesito Ven a mí De tu perdón Necesito Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz Jesús Ven a mí Necesito De tu perdón Cuántas veces Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz La palabra de Dios dice Lucas Capítulo 14 Versículo 11 Porque cualquiera Que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Salmos 138.6 Porque Jehová Es excelso Y atiende al humilde Más del altivo Mira de lejos Proverbios 3 34 Ciertamente Él Escarnecerá A los escarnecedores Y a los humildes Dará gracia Primera de Pedro 5.6 Humillados pues Bajo la poderosa Mano de Dios Para que Él Os exalte Cuando fuera el tiempo Abre tu corazón Mi hermano Mi hermana Recuncílete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcílete con el Señor Necesito De tu perdón Y de esta Alabanza Haz tu oración Y reconcílete con el Señor Aleluya Aleluya Únete Al coro de ángeles Aquí estoy mi Dios Sediento de tu amor Buscando tu presencia De todo corazón Con fe y alegría Me acerco ante ti Creyendo en tu palabra Que descienda tu poder aquí Espíritu Santo Guía hoy mi vida Me acerco ante ti Me acerco ante ti Buscando la dirección de Dios Quiero serte fiel Y caminar contigo Ser guiado por tu amor Y que descienda tu presencia Jesús Solo a ti quiero servir Espíritu Santo de Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida hoy Toda mi vida Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida Dios Llegué en mi oración Llegué en mi oración a ti Al trono de tu gloria Enséñanos tu poder y tu amor Santo Espíritu de Dios Ven Te necesitamos mi Señor Que se cumpla tu palabra Sana nuestra tierra Dios Que descienda tu presencia Jesús Solo a ti quiero servir Espíritu Santo de Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida hoy Toda mi vida Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida Dios Te siembra hoy tu santa unción Llénanos de tu gran amor Sana los corazones Dios En el nombre de Jesús Y que tu poder nos llene Y que tu luz nos guíe Y seguir tu palabra Que es luz a mi camino Guía mi destino Dios Solo confío en ti Tú eres mi paz Mi amado Jesús Mi eterno Señor Todo te lo debo a ti Todo te lo debo a ti Mi Dios Mi Dios Mi amado Jesús Y que descienda tu presencia Jesús Solo a ti quiero servir Espíritu Santo de Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida hoy Toda mi vida Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida Dios Padre eterno, mi vida está en sus manos Me entrego a usted mi Dios En nombre de Jesús Amén Por siempre, mi Jesús Ayuda mi fe, precioso Cristo Ten piedad de mí cuando te busco En sus promesas, en mí las cumplirá Lo creo, y así será Yo vivo por fe En ti Jesús No por emoción Delante de tu presencia voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano Contigo despertaré Delante de tu presencia Yo caminaré Yo vivo por fe En ti Jesús No por emoción Delante de tu presencia voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano Contigo despertaré Delante de tu presencia Yo caminaré Grande es Dios Dios, infinito su amor Su misericordia Permanece para siempre Y es por siempre Sanidad Dios nos traerá Abundancia de paz Y de verdad Dios no es hijo de hombre Dios no es hijo de hombre Para que mienta Hijo de hombre Para que se arrepienta Si él lo dijo Lo hará Si Dios habló Así será Yo vivo por fe En ti Jesús No por emoción Delante de tu presencia Delante de tu presencia Voy a estar mi Dios No por emoción Contigo despertaré Contigo despertaré Delante de tu presencia Delante de tu presencia Yo caminaré No permitas mi Dios Que me pierde en este mundo No permitas Padre Que me aleje ni un segundo de ti Grande es Dios Infinito su amor Su palabra Predicaré Oh Predicaré De ti Jesús De ti Jesús Mi confianza Mi confianza Está en mi Dios En su palabra Medito de día y de noche Sus promesas Él las cumplirá Tengo fe Que así es Gloria a Dios Aleluya Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará Delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposión Me pastoreará Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará Delicados pastos Y harás descansar Junto a aguas de reposión Me pastoreará Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí Pujes mi cabeza Mi copa está remozando Y en la misericordia Y en la misericordia Estarán junto a mí Pueden pasar mil años Y muchos más Pero nuestro Dios Jamás cambiará Yo confiaré Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará Delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposión Me pastoreará Fiel es mi Dios con su amor Y su misericordia Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Él me guiará Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo Yo nada temeré Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposión Junto a aguas de reposión Me pastoreará Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposión Me pastoreará Fiel es mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo Yo nada temeré Fiel es mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Quiero ser Ese es mi Dios con su amor Hijo obediente Quiero ser Ese siervo que sea prudente Quiero caminar Señor En tu presencia solo estar 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 muy cerca de ti Estar muy cerca de ti Y tu gloria Contemplar Me entrego a ti Como barro al alfarero Y haz de mi Y haz de mi Un corazón Un hombre nuevo Respirar tu amor Señor En tu presencia siempre estar Y haz tu voluntad en mi De tu mano avanzar Avanzar Y Jesús Mi Señor Mi Señor Ven a mi lado Ven Jesús Que mi corazón Que mi corazón Te llame Que mi corazón Fluyes muy dentro de mi Tengo sed de tu palabra Quiero caminar Señor En tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti Y tu gloria Contemplar Quiero vivir en tu presencia Jesús Y hacer mi vida en obediencia Me entrego a ti Como barro al alfarero Y haz de mi Un corazón Un hombre nuevo Respirar tu amor Señor Y tu gloria Contemplar Quiero estar cerca de ti Y tu mano Alcanzar Recibe mi corazón Señor Recibe mi vida Me entrego en tus manos Para que su santo propósito Se cumpla en mi En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén En el nombre En el nombre Cuando siento desfallecer Puedo confiar en ti Es tu amor que me sustenta Puedo confiar en ti Cuando estoy falto de fe Puedo, te puedo pedir más bien No importa cual sea la batalla, yo Puedo confiar en ti Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirán Todo es posible, hay que creer Solo debes creer Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirán Todo es posible, hay que creer Solo debes creer Solo debes creer El que habite bajo su abrigo Mora bajo su sombra Nunca le sobrevendrá mal Mi plaga tocará tu morada Es tu palabra la que llena mi alma Y me lleva por santos de justicia Y aunque el ejército acampé contra mí No temerán mi corazón Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirán Todo es posible, hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirán Todo es posible, hay que creer Solo debes creer Solo debes creer En el medio de la tormenta Es tu espíritu que me alienta No temeré porque él es mi Dios Cuando siento desfallecer Puedo confiar en ti Es tu amor que me sustenta Puedo confiar en ti Cuando estoy falto de fe Puedo Te puedo pedir más fe No importa no hacer la batalla Yo Puedo confiar en ti Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirán Todo es posible, hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirán Todo es posible, hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Abre tu corazón y cree en Dios Amén 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 Señor Jesús, conocerte fue la salvación de mi alma Qué hermoso es estar en tu presencia Y llenar tu trono de alabanzas Y poder entrar confiadamente ante ti, mi Dios Porque tú me amaste primero a mí Con el sacrificio de Jesús Entrego su vida por salvarme Dime qué más te puedo pedir Si todo lo diste Dios Porque me amaste primero a mí Quien como tu precioso Dios Entregaste a tu Hijo por amor Todo su cuerpo lastimado Por causa de mi pecado Gracias a Él hoy en la victoria Puedo ver Quien como tu precioso Dios Entregaste a tu Hijo por amor Todo su cuerpo lastimado Por causa de mi pecado Gracias a Él hoy en la victoria Puedo ver Con el sacrificio de Jesús Entrego su vida por salvarme Dime qué más te puedo pedir Si todo lo diste Dios Si todo lo diste Dios Porque me amaste Primero a mí Quien como tu precioso Dios Entregaste a tu Hijo por amor Todo su cuerpo por amor Todo su cuerpo lastimado Por causa de mi pecado Por causa de mi pecado Gracias a Él hoy en la victoria Puedo ver Quien como tu precioso Dios Quien como tu ad aquellos Quien como tu Dios Gracias por ver el video Jesús, ayúdame Señor, dame paz y salvación Pide eterna, tú me has dado mi Jesús Salvación que yo no merecía Fue en la cruz que llevaste mis pecados Por la sangre de Jesús salvo soy Porque tú me diste la paz Mi Jesús, solo quiero adorarte Es que tú renuevas mis fuerzas Mi Señor, solo quiero exaltarte A ti mi Jesús, a ti salvador A ti mi Rey, a ti Cuando el valle de muerte me encontraba Angustiado y afligido me salvaste Me cubriste bajo la sombra de tus alas Con la sangre de Jesús libre soy Porque tú me diste la paz Mi Jesús, solo quiero adorarte Es que tú renuevas mis fuerzas Mi Señor, solo quiero exaltarte A ti mi Jesús, a ti salvador A ti mi Rey, a ti Reciba paz y salvación Y salvación de parte de Dios En el nombre de Jesús Y también recibe esta palabra Que es de bendición Libro de Juan, capítulo 14, versículo 6 Jesús le dijo Yo soy el camino Y la verdad y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Reciba salvación y vida eterna De parte de Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Amén Gloria a Dios Aleluya Y seguido en victoria Poniendo fuerzas en Cristo Jesús Gozémonos Gozémonos En la presencia de nuestro Dios Aleluya Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Familia de Dios Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos una familia por Dios amada Lo buscamos y hallamos de madrugada Somos una familia por Dios amada Lo buscamos y hallamos de madrugada Familia de Dios Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Hasta que venga Cristo Hasta que venga Cristo Nos esforzamos En oración y ayunos Perseveramos Hasta que vuelva Cristo Nos esforzamos En oración y ayunos Perseveramos Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Del Espíritu Santo de Jesucristo Aleluya Aleluya Y seguimos en victoria Uniendo fuerzas En Cristo Jesús Aleluya Aleluya Somos adoradores del Espíritu Santo de Jesucristo Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Del Espíritu Santo de Jesucristo Amén Y seguimos en victoria Hermanos y hermanas El Pastor David Predicando la Palabra Todos los días Tarde y noche Y de madrugada La oración de las tres Los espero Bendiciones de lo alto En el nombre de Jesús Amén Jesús Y la Palabra de Dios dice Se case la hierba, marchitase la flor Mala palabra de Dios nuestro, permanece para siempre Gloria a Dios, Aleluya Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche predicando de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche un género me de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Y útil para pregonar la salvación Jesús dijo toma tu cruz, se va el viento y sigue la luz Su victoria es mi victoria y hoy te doy mi gratitud Predicar de tu verdad yo siento celo Que se haga tu voluntad como en el cielo Derrotaste mis tinieblas y ahora soy tu sembrador Cuando ya no había nada que calmar a mi temor Tú llegaste y renovaste un corazón de perdedor Transformando mis heridas en alma de adorador Infinitamente tengo que reconocerlo Me marcaste y del mundo quitaste el velo Eres rey de gloria y de misericordia A ti te damos todo el tiempo la gloria Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche predicando de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche ungiéndome de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Y útil para pregonar la salvación Solo en ti me levanto y confiado Y hallado en la calma Desde el vientre de mi madre Sé que tú has guardado mi alma Eres mi Señor Y mi Salvador Solo en ti Señor Mis fuerzas rebosan en ti Jesús Llenaste mi vida de luz Tu mayor regalo fue la cruz Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche predicando de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche ungiéndome de su amor Día y noche ungiéndome de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Útil para pregonar la salvación Solo en ti Señor Mis fuerzas rebosan en ti Jesús Llenaste mi vida de luz Tu mayor regalo fue la cruz Solo en ti Señor Mis fuerzas rebosan en ti Jesús Llenaste mi vida de luz Tu mayor regalo fue la cruz Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche predicando de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche ungiéndome de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Útil para pregonar la salvación Aleluya Y seguido en victoria Pastor David Bendiciones Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Alabado sea su nombre Hoy yo sigo tus pasos Al mal no le hago caso Yo creo en ti Me levantas y caigo Y enderezas mis fallos Mi apoyo está en ti Busco muy temprano A los pies de tus adios Te humillo ante ti Tu espíritu santo Me cubre con tu manto Me acercó más a ti Solo tú eres santo Que habita en lo más alto Hoy clamo a ti Porque secas mi llanto Y lo conviertes en canto Fragante ante ti Procuro agradarte Viviendo en lo santo Buscando tu rostro De ti enamorarme Elegí a amarte Me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarte Me aferro a tu mano Sin ti muero dentro Por falta de tu agua Yo quiero escenarme No voy a conformarme Vivir este ciclo Yo busco tu reino Yo muero en la calle Elegí a amarte Jesús 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 Tu sangre rompe cadena No juzgo mi señal Así fue tu mandato Yo creo en ti Tu amor es puro y es manso Y tu paz mi descanso Lo sufriste por mí Me cuidas del engaño El lobo anda acechando Se acerca el fin Disoluciones de falsos Me persiguen tu tiempo Y mi fe solo está en ti Solo tú eres santo Y sé que estás observando Hoy clamo a ti Porque secas mi llanto Y lo conviertes en canto Su gloria está aquí Procuro agradarte Viviendo a los santos Buscando tu rostro De ti enamorarme En el diamante Que me das tu alabanza y renuevas mi voz para glorificarte Aferro a tu mano Sin ti muero dentro Por falta de tu alba Yo quiero llenarme No voy a confortarme Viviré este siglo Yo busco tu reino Que muere la naranja El de guiamantes Oh, 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 oh Yachua, oh, 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 oh Mi Jesús Tu sangre rompe cadenas Aleluya Aleluya Oh, 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 oh Oigo el poder de su voz El sonido del chomal Por su poder Tres lunas quedarán Su gloria caerá Rayos de mil colores Brotantes Es mi Señor Mi Salvador Mi Salvador Es mi Señor Mi Creador Mi Cristo No es un fantasma Un espejismo Él es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio Te tiene tu tempestad Él es Jesús 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 El principio El principio Y dueño de la eternidad El mismo que echa afuera Los demonios Al llegar Quien rompió Las cadenas De Pablo Y Silas Y al tocar su manto Se cura la enfermedad Quien después de muerto El tercer día Ya no está Y su ascenso en gloria Llevó la cautividad Porque ni la muerte Alcanzó su benignidad Derramó su sangre Por darnos la libertad Quien es el que olvida Tus pecados Y los borra Porque los arrojó A lo profundo de la mar Quien es un callado Para dividir el mar Y con su justicia La justicia cubre la humanidad Quien está sentado En el máximo altar No pierdas tu fe Porque a tu lado Siempre estás Y Cristo No es un fantasma O un espequismo Ni es el reflejo Del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio Detiene tu tempestad Él es Jesús 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 Alaba en su nombre Con danza Con bandero y arpa A él canten Porque es robar Tiene control El poder de su voz El sonido del chobal Recompostado Es mi amor Del patente De un Doktor El cuidado El control Este esfuerzo Me destruido Es mi Señor, mi Creador A tu lado Jesús Precioso Jesús, te entrego mi vida hoy Amado Señor, eres tú mi Salvador Eres lo más grande que tengo en mi vida Jesús Mi tesoro y mi salvación Eres el camino que quiero seguir Oh mi Jesús, a tu lado seguro yo voy Eres lo más grande que tengo en mi vida Jesús Mi tesoro y mi salvación Te quiero seguir por siempre A tu lado seguro yo estoy No permitas que me aleje El pasado quedó atrás No quiero recordar, no El pecado que viví Señor, dana mi corazón Ayúdame a perdonar Y a olvidar por completo el dolor Solo a ti yo clamo, mi Dios En tu presencia yo quiero estar Caminando contigo Jesús Eres lo más grande que tengo en mi vida Jesús Mi tesoro y mi salvación Eres el camino que quiero seguir Oh mi Jesús, a tu lado seguro yo voy Eres lo más grande que tengo en mi vida Jesús Mi tesoro y mi salvación Te quiero seguir por siempre A tu lado seguro yo estoy La tristeza ya terminó Jesucristo nos salvó Y a su nombre sea la gloria La trompeta ya sonará Por su pueblo Él vendrá Vamos todos a vivir en santidad Ya su venida muy pronto está La venida de Cristo La trompeta ya sonará Por su pueblo Él vendrá Vamos todos a vivir en santidad Eres lo más grande que tengo en mi vida Jesús Mi tesoro y mi salvación Eres el camino que quiero seguir Oh mi Jesús, a tu lado seguro yo voy Eres lo más grande que tengo en mi vida Jesús Mi tesoro y mi salvación Te quiero seguir por siempre A tu lado seguro yo estoy Oh mi Señor, a tu lado seguro yo voy Oh mi Señor, a tu lado seguro yo voy A tu lado seguro yo estoy A tu lado seguro yo voy 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 Gloria a Dios Se vive alegría en la presencia del Señor Y las alabanzas que eres suenan con unción Fuera la tristeza y también la enfermedad Sanando los corazones en el nombre de Jesús Gozo y paz Gozo y paz, lo que Dios me da Con Jesucristo voy a caminar Alabándole noche y día Su palabra la voy a predicar Gozo y paz, lo que Dios me da Solo en Cristo encontramos salvación Con mucha fe y de corazón Si oramos alcanzamos bendición Gozo, 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 paz y paz y paz Fuera la tristeza y la enfermedad Recibe alegría y también la paz Muchas bendiciones que Jesús nos da Solo tienes que creer Y abrir tu corazón Que en el nombre de Jesús Alcanzaremos bendición El milagro hecho está La palabra se cumplirá Jesucristo es el camino Para llegar al Padre celestial Y en allí adorar 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 Y decir Santo, santo, santo Nuestro Padre celestial Que sepa lo que Dios me da Con Jesucristo voy a caminar Caminar Alabándole noche y día Su palabra la voy a predicar Gozo y paz, lo que Dios me da Solo en Cristo encontramos salvación Con mucha fe y de corazón Si oramos alcanzamos bendición Gozo, 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 paz y paz y paz Fuera la tristeza y la enfermedad Recibe alegría y también la paz Muchas bendiciones que Jesús nos da Vive la palabra Llénate de fe en el Señor Levántate y anda En Cristo hay poder Levántate y anda En Cristo hay poder Levántate y anda En Cristo hay poder Todo lo que respira Alabemos al Señor Con pandero y danza Muestren su amor Solo en Jesucristo Alcanzamos salvación Con gozo y alegría Alabemos a nuestro Dios Que este alabanza se escuche en el tercer cielo Fuego, fuego, fuego de noche Nube, nube, nube de día Llénate de su alegría Cantando salvos noche y día Fuego, fuego, fuego de noche Nube, nube, nube de día Llénate de su alegría Cantando salvos noche y día Todos juntos alabar Companderos a tocar Vamos todos alabar a Dios Adorar al creador Vamos todos alabar Vamos a Dios alabar Companderos y saltería Adiós, alabar al creador Fuego, fuego, fuego de noche Nube, nube, nube de día Llénate de su alegría Cantando salvos noche y día Fuego, fuego, fuego de noche Nube, nube, nube de día Llénate de su alegría Cantando salvos noche y día Llenos de unción Alabando a nuestro Dios Con mucha fe Esperando la bendición Llega su voluntad Como en el cielo aquí en la tierra Y reine la paz Ganando almas para Cristo Uh, ah, avivamiento Jesús viniendo 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 Voy a alabarle mientras viva Cantando de su amor Con alegría Alabando al Señor De todo corazón Gritemos gloria a Dios Predicando su palabra Con fe y esperanza Esperando salvación Con paciencia en oración Predicando su palabra Con fe y esperanza Con paciencia en oración Alabemos al Señor Fuego, fuego, fuego de noche Nube, nube, nube de día Llénate de su alegría Cantando salvos noche y día Fuego, fuego, fuego de noche Nube, nube, nube de día Llénate de su alegría Cantando salvos noche y día Llenos de unción Alabando a nuestro Dios Con mucha fe Esperando la bendición Llega su voluntad Como en el cielo aquí en la tierra Y reine la paz Ganando almas para Cristo Uh, 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 avivamiento Jesús viniendo 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 Prepárate Que Cristo viene pronto Mantén tu lámpara encendida En Cristo Jesús Señor nuestro Gloria a Dios Aleluya Una vez más Su hermano Pastor David Hoy desperté Una palabra en mi corazón Que me decía Alaba al Señor Hoy desperté Lleno de fe Lleno de amor Con alegría Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Le pido a Dios Que permita sanidad Y alegría En tu corazón Le pido a Dios Bendiciones para ti Y tu familia Y te digo así Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Diga el débil Fuerte soy Diga mi hermano Libre soy Amén Alza tu voz Con alegría Alabando Todos los días Amén Diga el débil Fuerte soy Diga mi hermano Libre soy Aleluya Gloria a Dios Alza tu voz Alza tu voz Con alegría Alabando Todos los días Amén Diga el débil Todo lo que respira Alabia Jehová Aleluya Amén Alza tu voz Capítulo 28 Versículo 12 Que abrirá Jehová Su buen tesoro El cielo Para enviar la lluvia Tu tierra en su tiempo Y para bendecir Toda la obra De tus manos Y prestarás A muchas naciones Y tú no te irás Prestado Números Capítulo 6 Del 24 Del 26 Jehová Te bendiga Y te guarde Jehová Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga De ti Y misericordia Jehová Alza sobre ti Su rostro Y ponga En ti paz Le pido a Dios En el nombre De Jesucristo Que Dios Te siga bendiciendo Poderosamente De una manera Grande Que Dios Siga bendiciendo Tu vida Tu casa Tu familia Tu hogar Tu matrimonio De una manera Grande y poderosa Tu salud En el nombre De Jesús De Nazaret Dios Te siga bendiciendo Hoy, mañana Y siempre Te siga bendiciendo